El Ayuntamiento de Los Realejos acogió un año más la presentación de la 17ª edición de la Vuelta a la Isla de los R5 GT Turbo. Lolo Romero fue el coordinador de este acto. Como siempre, un placer tenerles aquí, agradecerles en nombre del Terrife Turbo Club la asistencia y esto está preparado para que un año más, justo como siempre digo yo, con el cambio de horario de invierno se haga una realidad la Vuelta a la Isla de los R5 GT Turbo. Esto va a ocurrir los próximos días 27 y 28 de este mes de octubre, pero antes la historia la vamos a ver ya reflejada en un vídeo de presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 a lo largo del año porque también la afición en los ralejos es tremenda y hay muchísimas personas que están aficionadas también al mundo del motor en las diversas disciplinas. Durante el brindis ofrecido por Comidas Fermín Mesa se puso en marcha la página web del Tenerife Turbo Club. Recordamos que la 17ª edición de la Vuelta a la Isla de los R5 GT Turbo se celebrará los días 27 y 28 de este mes de octubre. ¡Gracias!